Soy Ibe Arce, directora general de Jungle y la campaña que me da Sana Envidia es Balls de Fallon Londres para Sony Bravia. Un saludo de la Cámara, 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 Creo que es una demostración de una idea súper simple con una ejecución magistral. Esta campaña tuvo un impacto visual brutal porque al final lo que ellos querían demostrar era la calidad y la superioridad de los colores del televisor. Yo recuerdo perfectamente cuando la vi por primera vez, pensé, ostras, por eso trabajo en esto. Una de las claves que hicieron que esa campaña te generase unas sensaciones espectaculares fue la música de Hair Beats, de José González, que lo que hacía era acompañar a esas pelotas con una suavidad y con una sensualidad que al final el espectador, yo creo que más allá de que se le demostrase pues esta calidad y superioridad de los colores, lo que llegaron fue a conectar con la audiencia de una forma mucho más allá. No hubo en esta campaña absolutamente nada de animación ni ningún tema técnico. Tuvo una preproducción brutal y estuvieron tres días rodando y cómo pudieron convencer Juan Cabral y en aquel momento su director creativo ejecutivo a un cliente que en aquel momento estaban sufriendo porque estaban cayendo en pérdidas en el mercado, el poner esa cantidad de budget para una campaña que luego al final resultó ser una auténtica obra de arte. Esta campaña tuvo un éxito tan rotundo, tanto a nivel creativo y publicitario como a nivel resultados de negocio, que Sony siguió apostando por hacer campañas. La siguiente campaña fue Play Doh de Rabbids con unos conejos en stop motion que también tuvo muchísima repercusión. Fueron unas campañas memorables con el mismo estilo de producción en ciudades como Nueva York fue la de Rabbids y bueno, estas son las campañas que a mí me dan San Envidia. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Fueron unas campañas que a mí me hubiera ocurrido a mí.